Bienvenidos a Agenda de Interés, un programa que Santander Solidario desde la Unidad de Medios Audiovisuales del Instituto Comul de SA produce para todos ustedes. Yo soy Jeffrey Gómez y les doy la bienvenida. Hoy hablaremos sobre un tema de suma importancia, la letra con sangre entra. Las escenas de los niños que llegan a casa con el regletazo marcado en las piernas, el gorro de burro, lágrimas en las mejillas como evidencia de haber sido reprendidos en la escuela por una mala conducta, son ahora casos aislados. Desde tiempos antiguos se venía trabajando bajo el concepto de que la letra con sangre entra. Sin embargo, los expertos en la materia aseguran que en la era moderna, el rego fue sustituido por la agresión psicológica. A partir de los 80s, el castigo de los planteles educativos pasó de la violencia física a la violencia psicológica. Lo de hoy consiste en reprender a los niños con frases como, es un inepto, no sirve para nada, pero ¿qué más se puede esperar de alguien como usted? Con eso es suficiente para que el niño entienda que lo que hizo estuvo mal. Sin embargo, no es lo correcto y los profesores tienen la creencia de que no maltratan a sus alumnos porque no les pegan ni los agreden físicamente. El castigo físico definitivamente hay que sacarlo de las alternativas que tienen los padres de familia para corregir las conductas de los menores de edad porque ha sido malentendido y no se realiza de la manera adecuada. No se trata de hacerle daño al niño ni física ni psicológicamente, sino de corregirlo y lograr a través del diálogo que sea consciente de que hizo algo mal y de cómo lo puede reparar. Estudios evidencian que los niños criados con violencia son más propensos a tener problemas de consumo de sustancias psicoactivas, bajo autoestima, a ser más violentos e incurrir en comportamientos antisociales. También se ha demostrado que el castigo físico produce daños neuronales y emocionales profundos. El castigo físico tiene repercusiones en la forma de relacionarse con otros, en la capacidad de aprender, en la inteligencia emocional. Y en últimas, esto afecta la capacidad de ser feliz de una persona. Te invitamos a conocer algunas alternativas de castigo. Todo niño debe saber que su comportamiento tiene una consecuencia. Si un mal comportamiento se da, hay que aprender a poner consecuencias. Desde pequeños, los niños deben aprender a asumir las consecuencias de sus actos para que eso minimice la posibilidad de usar el castigo físico. Lo ideal es que la corrección no sea en lo físico, sino en la palabra, para que el niño logre autorregularse con la palabra y reconocer cuando el adulto le está marcando un límite y el por qué y para qué se le plantea límites a su conducta. Por ello, cuando el menor no hace las cosas como se le está dirigiendo y comete un error, lo principal es hablar con él. Y también se puede implementar diferentes estrategias de sanción, como tomar acciones que le duelan al niño, niña o adolescente, pero no físicamente, sino emocional y afectivamente. Algunas de las estrategias son tiempo fuera. Así se le denomina en psicología la sanción que consiste en aislar al menor por un tiempo y en un sitio diferente. Pero esto se tiene que acompañar con la comunicación. Es decir, el papá debe decirle por qué lo va a separar del resto de la familia y en un sitio apartado y comentarle por qué estará ahí por un determinado tiempo. Privarlos de los gustos. Los padres pueden privar a los menores de lo que les gusta hacer, como ver televisión, jugar playstation o no acceder a algunos permisos de salida como fiestas. Esto funciona con los adolescentes principalmente. El enojo. La mejor sanción es que el papá o la mamá le muestren enojo y le expresen que no están contentos con lo que está haciendo. A los niños les duele cuando los papás se enojan con ellos. Cabe resaltar que la acción de sancionar debe aplicarse inmediatamente, se ha cometido la infracción o la falla. No se debe esperar a que pasen horas o días para corregir. Cada castigo debe estar acompañado de diálogo. Así se logra tener un efecto positivo. De lo contrario, no. Esperamos que este tema ha tratado el día de hoy en Agenda de Interés. ¡Les sirva de mucho! Hasta este momento les acompañamos. Los esperamos en un nuevo espacio. ¡Hasta pronto!